En Texas, un agente de la patrulla fronteriza disparó contra una migrante hispana y la mató. Se salen, ¿cómo le van a disparar a una chava en la cabeza? ¡Vengan, chicos! ¡Vengan, la mataron! ¡Qué, gracias! En vez de que nos estén protegiendo. Una migrante hispana que intentaba devolverse al territorio mexicano recibió un disparo en la cabeza por parte de un agente de la patrulla fronteriza norteamericana que la perseguía para capturarla por haber entrado de forma ilegal a los Estados Unidos. El hecho ocurrió en Nuevo Laredo, destacamento de Río Bravo. El acto ha sido considerado como racista por parte de activistas pro derechos de los migrantes. Las autoridades norteamericanas indican que los migrantes se enfrentaron a los agentes de la patrulla fronteriza agrediéndolos a pedradas, ante lo cual los funcionarios hicieron frente.